¿Tu lavavajillas huele mal cuando lo abres? Puede deberse a la grasa y la suciedad que se acumula con el tiempo, incluso en aquellos lugares donde no se pueden ver. Comienza por vaciar el lavavajillas y limpiar cualquier resto de comida visible. Limpia la suciedad en los agujeros de los brazos aspersores. Para llegar hasta las zonas más escondidas del lavavajillas, usa un producto de limpieza profunda como el limpiador para máquinas lavavajillas Finish. Simplemente colócalo boca abajo durante un ciclo de lavado de al menos 65 grados dentro del lavavajillas vacío. Simples pasos para un lavavajillas limpio, reluciente y con un fresco aroma.